La Junta Central Electoral desperdició una preciosa oportunidad para erigirse como árbitro supremo y definitivo del delicado proceso electoral en que está envuelta la nación, con un gobierno y un presidente empeñados a cualquier costo en quedarse en el poder. La Constitución de la República, la Ley de la Función Pública 4108, la Ley de Partidos 3318, la Ley del Régimen Electoral 1519 y hasta la más elemental razón de la equidad recomiendan establecer límite a los altos funcionarios en las campañas electorales. En su resolución del fin de semana, la Junta Central Electoral ratifica la prohibición de inauguraciones 40 días antes de las elecciones municipales y dos meses antes de las presidenciales, como está establecido en la ley. Pero para evitar engaños y manipulaciones como la inauguración de la segunda línea del metro en el 2016, que vino a operar en realidad en agosto del 2018, es decir, dos años y tres o cuatro meses después. Pero bueno, esa es una resolución que vino a validar los argumentos de los funcionarios del PLD de que pueden hacer campaña fuera de sus horarios de trabajo, como si el presidente de la República o los ministros o los directores generales tuvieran horario o pudieran despojarse de su condición de funcionarios en horas de la noche o los fines de semana. Tampoco puede, razonablemente, un jefe nacional o provincial de campaña electoral abandonar esa tarea durante las horas del día ni los cinco días de trabajo, ni dejar de utilizar con ventajismo los recursos del Estado como las secretarias, asistentes, empleados subalternos, vehículos, combustibles, dietas. Esas ignominias políticas se utilizaron de sobra en el 2012 y en las elecciones del 2016 se repitieron, cuando 39 ministros y altos funcionarios fueron jefes provinciales de campaña. También pusieron de empleados temporeros a 33 mil activistas. Todos deberíamos saber que esos y muchos otros abusos, incluyendo altos déficits fiscales, determinaron un rechazo tal que los opositores nunca reconocieron como legítima la reelección de Danilo Medina. Ahora, esos opositores juran que no lo volverán a tolerar, que aquí se juega limpio a la democracia o se van a romper las barajas. Así de dramática se plantea la jugada. A la Junta Central Electoral se le ha pedido que aplique el principio constitucional, artículos 211 y 12 de la Constitución, que la responsabiliza de la equidad, la transparencia, la objetividad y la igualdad en las campañas electorales. La participación del presidente y de los altos funcionarios como jefes de campaña rompe esa equidad y esa igualdad. La ley de función pública en el artículo 80 indica en el numeral 13 que está prohibido a los funcionarios públicos servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución. Por su parte, el artículo 196 de la ley del régimen electoral establece que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo para desde el mismo realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a las que prestan su servicio. Pero el artículo 284 de delitos electorales dice más que serán castigados con prisión correcional de 6 meses a 2 años y multa de 2 a 10 salarios mínimos del sector público, lo que en el numeral 15 indica los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales usando de su influencia oficial para las elecciones. ¿Y qué es lo que usa el presidente que no sea su influencia oficial o los altos ministros? Por igual, en la ley de partidos, artículo 25, numeral 10 y párrafos, se plantean cosas similares. La pregunta que todos deberíamos formular es, ¿para qué poner de jefe de campaña a altos funcionarios que solo podrían trabajar en las noches y los días festivos? Pues debería ser más eficiente que tomaran una licencia o que nombraran en esa responsabilidad a otros dirigentes del partido, del gobierno, que hay muchos. Todos sabemos la respuesta, menos la Junta Central Electoral. O tal vez lo sepan y no se sientan con fuerza suficiente para enfrentar las pretensiones de imposición del Estado, del gobierno, porque Danilo Medina sabe que vence el Estado, así lo dijo él en el 2008 cuando le pasaron la aplanadora, pero él se ha dedicado a repetir lo mismo. Bueno, este asunto ya pasa de castaños a Danilo Medina.